Hola de nuevo chicos, aquí voy a comprar el pase de batalla de la temporada 3 que ha salido hoy, 17 de junio y bueno, estos son los este es como el deathbull vamos a ir a comprar el pase de batalla que te dan 1500 pavos este está en descuento, pero yo compro siempre el de 950 pavos por eso vamos a dar a comprar y esto creo que es la skin oculta, la de Aquaman bueno, vamos a comprar y bueno, nos dan esta skin que está super guay que dicen que se parecen a los de Valorant y esto también vamos a equipar esta skin porque está guay a saltar en camiseta en camiseta este es el pase de batalla las cosas que te vienen esto todas estas cosas esto se puede modificar este paraguas bueno la canción bailes hay poquitos creo bueno, hay unos cuantos guay bueno, esta skin me gusta no sé si la consigo pronto esta también es un estilo este es un gato es el gato de la temporada anterior esto es un baile esta es otra skin y bueno, esta es la skin esta es la skin esta es la skin esta es la skin y también si queréis ver más juegos en los que juegue ir a mi Twitch que hay juego a Valorant a Fortnite a Valorant a Fortnite y a VRChat juego mucho a VRChat casi todos los días en directo, bueno, darle like para más videos así nos vemos hasta pronto chau chau digo, nos vemos